hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal tejiendo puntillas con lucy hoy les traigo el tutorial de esta bonita puntilla es una puntilla grande especial para un mantel o si les gustan las puntillas grandes en servilletas o en cualquier otra labor pues ésta es ideal es una puntilla que aparentemente se ve difícil pero es una puntilla fácil tiene a la tela múltiplos de 8 pero al final se agrega una casita más yo aquí en esta pequeña muestra tengo a la tela aquí 17 casitas que corresponde a dos motivos prácticamente completos que es este de la esquina más este que termina aquí sí y aquí pues ya se da inicio a este de aquí entonces ustedes en sus telas van a hacer esa división de múltiplos de 8 más 1 para que les queden las esquinas de esta manera si ustedes no quieren trabajar las esquinas de esta forma como se los estoy presentando yo ustedes simplemente pues tejen de esta forma y cuando lleguen aquí a la esquina simplemente fruncen esta parte para que les dé vuelta de esta forma ustedes deciden cómo trabajar sus esquinas yo les traigo esta propuesta que espero les guste utilice y laza omega perdón este es eulali en tono rosa fuchsia y un ganchillo del número 8 bien amigos pues nos vamos al paso a paso iniciamos con un nudo para fijarlo a la tela yo aquí ya tengo marcado donde voy a iniciar lo que corresponde a seis casitas antes de la esquina aquí está 1 2 3 4 5 6 entonces aquí fijo el medio punto inicial y tejemos 5 cadenas 2 3 4 5 fijo estas 5 cadenas en el siguiente espacio con otro medio punto que el medio punto inicial tejo 3 cadenas tomo lazada y fijo punto alto en la tela para iniciar de esta manera vamos a girar la tela y aquí por el lado de atrás en este espacio tejemos tres puntos altos más este siguiente punto alto lo vamos a fijar aquí en esta cadena calculando que sea la mitad de las cinco que tejimos aquí que corresponde en este caso sería la tercera cadena bueno ya tenemos ahí nuestra primer base de cuatro puntos altos vamos a girar hacia el frente tejemos cinco cadenas 1 2 3 4 5 tomo lazada y en este espacio tejo cuatro puntos altos dejo dos cadenas y los fijos en la tela aquí donde ya está marcado hago medio punto tejo tres cadenas tomo lazada y hago punto alto en el siguiente espacio giro tomo lazada y tejo tres puntos altos más dejo dos cadenitas tomo lazada y sobre este punto alto hago otro punto alto para que se nos forme una casita tomo lazada nuevamente y en este espacio tejo tres puntos altos más el cuarto punto alto lo vamos a fijar en la tercera cadena de estas que tejimos aquí de estas cinco para evitar que se deslice vamos a girar nuevamente tejemos tres cadenas para sustituir un punto alto y pasar a la siguiente vuelta tres cadenas lazada y nos vamos punto alto sobre punto alto bien vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener un total de 7 aquí llevamos 4 en este espacio y hacemos 2 y 1 más sobre este punto alto ya tenemos los 7 ahora bajamos a la tela haciendo aquí primero una casita y en este espacio nuevamente 4 puntos altos bueno creo que hice uno de más ahí está bueno ya tenemos ahí los 4 2 cadenas y fijamos con medio punto a la tela tejemos 3 cadenas tomamos lazada y justo aquí en la esquina hacemos un punto alto para que nos quede de esta manera giramos tomo lazada y en este espacio tejo tres puntos altos más tomo lazada y en este espacio tejo tres puntos altos más ya están ahí dos cadenas punto alto sobre este punto alto para que se nos forme una casita y lo que nos queda vamos a hacer puntos altos hasta tener un total de 10 aquí ya hice el primero hago dos más aquí y de estos siete hago uno sobre cada uno hasta llegar a la orilla una vez que ya terminamos con los 10 puntos altos en esta vuelta vamos a girar vamos a tejer tres cadenas y nuevamente nos vamos a ir punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí tendremos 10 hacemos dos más en este espacio y uno más sobre este punto alto hasta tener un total de 13 así es que tejemos los 13 puntos altos ya tengo aquí los 13 puntos altos ahora vamos a formar una casita tejemos dos cadenas y sobre este punto alto vamos a hacer otro y aquí ya se nos formó la casita antes de continuar hacia acá a partir de aquí vamos a trabajar esta parte nada más hasta llegar a cuatro vueltas más entonces cuando estemos aquí vamos a girar y vamos a realizar cuatro filas de puras casitas aquí vamos a empezar con cinco cadenas tomamos lazada y fijamos punto alto en el primero de estos 13 y aquí ya se nos formó una casita y aquí ya se nos formó una casita dos cadenas cuento uno dos tres realizó la siguiente hasta tener un total de cinco dos cadenas más uno dos tres y aquí ya tenemos cuatro y realizamos la última dos cadenas uno dos tres sobre la tercera cadena de estas que subimos bien ya tenemos aquí nuestra primera fila de casitas vamos a girar para enfrente y vamos a realizar exactamente lo mismo tenemos que tener como les decía cuatro vueltas de puras casitas bien aquí ya tengo la primera de esta segunda fila realizó las demás y siguiendo el mismo procedimiento hago las otras dos filas hasta tener las cuatro bien pues observen como nos está quedando hasta esta vuelta aquí están las cuatro filas que les decía de casitas son cinco casitas por fila cuando lleguemos aquí a esta última casita aquí ya vamos a empezar a bajar para esto pues giramos levemente nuestro tejido nuestra tela y realizamos cinco cadenas 1 2 3 4 5 tomo lazada y aquí mismo donde realice este punto alto en la misma cadena realizó otro punto alto continuó bajando hacia la tela haciendo casitas 2 cadenas y hacemos una más aquí 2 cadenas y hacemos una más aquí bien aquí llevamos 4 ahora cuando tengamos estas cuatro casitas este espacio que está aquí lo vamos a rellenar con dos puntos altos más para que se nos forme un cuadrito de puntos altos como los que estamos fijando aquí en la base de la tela como ya tenemos aquí este y este de aquí solamente hacemos dos aquí ya que tengamos estos tres nos vamos aquí a la base de este punto alto aquí y hacemos un punto deslizado para pegarnos bien y que nos quede de esta manera aquí pues luego acomodamos bien que se nos cierren bien los puntos así ahora tejemos 2 perdón 3 cadenitas tomamos lazada y en este mismo lugar donde hicimos este punto alto vamos a hacer otro ahí ya lo tenemos y ya lo tenemos vamos a girar tomamos lazada y sobre estos puntos altos hacemos punto alto sobre punto alto hasta tener igual 4 aquí llevamos 2 3 y 4 nos debe de quedar de esta manera vamos a continuar hasta esta esquina haciendo nuevamente casitas y completar un total de 4 una casita sobre cada casita como vemos aquí en esta figura ya que llegamos aquí a la siguiente esquina con esta base y estas cuatro casitas así levemente vamos a girar la tela seguimos por el lado de atrás o por el revés vamos ahora a tejer dos cadenas tomamos lazada y aquí en el mismo lugar vamos a hacer punto alto nos queda de esta manera como un triangulito tejemos ahora 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomo lazada y en el mismo lugar hago otro punto alto hago otro punto alto tejo dos cadenas las fijo en el siguiente punto alto que tenemos aquí tejo dos cadenas nuevamente tomo lazada y en el siguiente punto alto que es este realizo otro punto alto para que nos quede de esta forma vamos a girar tejemos dos cadenas tejemos dos cadenas tomo lazada y en el siguiente punto alto que es este realizo otro para que se nos forme una casita dos cadenas tomo lazada y de estas cinco cadenas la de en medio que es la tercera que corresponde a esta ahí fijamos otro punto alto para que se nos forme otra casita vamos a tejer ahora 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomo lazada y en el mismo lugar realizo otro punto alto 2 cadenas 2 cadenas y nuevamente otro punto alto 2 cadenas y nuevamente otro punto alto sobre este 2 cadenas y nuevamente otro punto alto observen como nos quedó esta parte como un triangulito así ahora vamos a bajar hacia la tela haciendo nuevamente casitas y este cuadro primero vamos a tejer dos cadenas y en el mismo lugar donde hicimos este vamos a hacer otro para que nos quede una casita triangular o la mitad de una casita así nos debe de quedar antes de bajar a la tela aquí como ven son estas que quedan aquí en la en esta base son medias casitas y ya las demás son casitas completas entonces ahora si bajamos haciendo las casitas que en este caso van a ser cinco casitas y en este espacio de aquí vamos a tejer cuatro puntos altos bien pues una vez que terminamos esta vuelta se realizó este triangulito bajamos a la tela haciendo como les decía estas cinco casitas la base de cuatro puntos altos nos fijamos a la tela con medio punto pero aquí hacemos dos cadenas antes de pegarnos subo con tres cadenas y fijo en el siguiente espacio un punto alto para continuar por la parte de atrás en la siguiente vuelta entonces aquí vamos a hacerlo ahora por el lado de atrás tomamos las hadas tomamos las hadas y en este espacio tejemos tres puntos altos más hasta tener la base de cuatro puntos altos así dos cadenas las hadas las hadas y hacemos aquí punto alto para que se nos forme una casita tomamos las hadas y en este espacio de aquí vamos a tejer tres puntos altos más para que se nos vaya formando una estructura como esta con la cual empezamos nuestro puntillo entonces aquí vamos a tejer tres puntos altos más el cuarto sobre el punto alto así nos debe de quedar ahora vamos a tejer casitas hasta aquí que sería un total de cuatro casitas bien pues ya realice las cuatro casitas ya estoy aquí en la base de este triangulito tengo ahora ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tomo lazada y en este espacio donde hicimos estas cinco cadenas que es en la parte central de este triangulito en la parte de arriba vamos a tejer un abanico con dos grupos de cuatro puntos altos separados por cinco cadenas ya está el primer grupo de cuatro tejo cinco cadenas y los otros cuatro y los otros cuatro ya tengo aquí el abanico terminado ya tengo aquí el abanico terminado ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos de este lado ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estas ocho cadenas las vamos a fijar sobre este punto alto y lo vamos a hacer con un punto deslizado así nos deslizamos por estas cadenas hasta llegar al siguiente punto alto lo vamos a hacer con tres puntos 1 2 y 3 giramos vamos a tejer dentro de estas cadenas un total de nueve puntos altos hasta tener 10 junto con este donde nos deslizamos y aquí llevamos 2 continúo trabajando los puntos altos hasta tener 10 bien pues ya tengo aquí los 10 puntos altos el último lo fijé sobre este para que no se nos deslizará hacia acá un total de 10 aquí pues este fue el primero 8 más sobre estas cadenas y este sobre este punto alto para hacer 10 ahora tejemos 2 cadenas y nos pasamos directamente a este espacio el abanico y realizamos otro abanico exactamente igual a este una vez que realizamos este abanico aquí vamos a tejer otra casita para que nos quede con la misma forma de este lado y bajamos por estas cadenas haciendo otra vez un total de 10 puntos altos hasta aquí y esta parte igual la voy a adelantar bien pues avance en la vuelta bien pues avance en la vuelta terminé el siguiente abanico sobre este se formó esta casita de después de realizar el abanico se tejieron 2 cadenas, punto alto sobre este punto alto y bajamos sobre las cadenas haciendo nuevamente puntos altos hasta tener un total de 10. ya que tenemos los 10 puntos altos vamos a bajar haciendo en este caso cuatro casitas como aquí cuatro casitas y luego vamos a tejer siete puntos altos uno sobre cada uno de estos cuatro y tres más en este espacio ya que tengamos los siete puntos altos se teje una casita y cuatro puntos altos en este espacio que está junto a la tela esta vuelta que está aquí sería exactamente como nos quedaría aquí si ustedes se fijan son cuatro casitas y lo que corresponde a lo de dos recuadritos de puntos altos pero ahora de este lado entonces yo bajo y ahorita les muestro cómo nos debe de quedar esta vuelta una vez que lleguemos a la tela terminé la vuelta como les indiqué aquí se realizaron las cuatro casitas siete puntos altos este espacio que forma una casita cuatro puntos altos y nos pegamos a la tela aquí con dos cadenitas y un medio punto vamos a continuar ahora con la siguiente vuelta que va a ser por el lado de atrás aquí tejemos tres cadenas lazada punto alto la tela y giramos esto es por el lado de atrás dejo aquí tres puntos altos aquí tejo dos cadenas punto alto sobre este punto alto para que se me forme la casita ahora voy a tejer hasta aquí un total de diez puntos altos tres en esta parte de aquí y uno sobre cada uno de estos siete hasta tener los diez una vez que tengamos estos diez puntos altos trabajo cuatro casitas hasta aquí y a una vez que tejí los diez puntos altos que van aquí cuatro casitas vamos a continuar con el motivo que queda aquí en la parte superior tejiendo ahora diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tomamos lazada y sobre este punto alto de aquí vamos a hacer otro punto alto para que nos quede de esta forma dos cadenas lazada y sobre este punto alto otro punto alto y aquí ya se nos formó una casita dos cadenas y nos vamos a este espacio de cadenas de cadenas en el abanico y hacemos otro abanico exactamente igual tejemos cinco cadenas carden ini dos tres cuatro cinco terminamos el abanico hacemos después de terminar el abanico dos casitas y nuevamente 10 cadenas que vamos a pegar sobre este punto alto ya está aquí el abanico terminado y dos casitas ahora tejemos 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 las fijamos sobre este punto alto con un punto deslizado me deslizó tres puntos hacia acá 2 y 3 giro y dentro de estas cadenas voy a tejer un total de 11 puntos altos con este que tenemos aquí por donde nos deslizamos serían 12 y uno más que vamos a fijar sobre este nos va a dar un total de 13 puntos altos entonces aquí ya tengo el primero tejo 12 más bien pues ya tengo aquí los 13 puntos altos vamos a tejer ahora lo siguiente vamos a hacer un punto alto doble tomamos doble lazada y lo vamos a fijar sobre este punto alto de aquí esta es ya la última vuelta de este motivo ya vamos a bajar a la tela y una vez que lleguemos a la tela vamos a iniciar el segundo motivo bueno aquí vamos a formar unos pétalos pétalos un poquito grandes entonces por eso hicimos aquí este punto alto doble tejemos tres cadenas y dentro de este espacio vamos a tejer seis puntos altos más con las cadenas con las cadenas que subimos se nos van a hacer pues un total de 7 de aquí lo vuelvo a hacer porque se me salieron estos hilos entonces dijimos seis más aquí llevo 3 4 5 6 y 7 ya que tenemos estos siete puntos altos aquí vamos a fijar aquí sobre este punto alto con un medio punto así tejemos tres cadenas tomó nuevamente doble lazada y sobre este punto alto realizó nuevamente punto alto doble vuelvo a realizar el siguiente pétalo con siete puntos altos aquí ya realicé el primero con tres cadenas 2 3 4 5 5 6 y 7 y tenemos aquí el segundo pétalo este lo vamos a fijar dentro de estas cinco cadenas con un medio punto y hasta ahí y hasta ahí tejemos tres cadenas doble lazada y aquí mismo dentro de estas cinco cadenas hacemos el punto alto doble 3 cadenas y aquí en este espacio vamos a tejer 6 puntos altos más hasta tener los siete y formar el tercer pétalo y vamos 4 5 6 y 7 vamos a fijar estos siete en las mismas cinco cadenas aquí mismo porque lo que queremos es que el tercer pétalo nos quede exactamente sobre este abanico tejemos tres cadenas doble lazada y sobre este punto alto punto alto doble ahí está observen cómo va quedando realizamos el cuarto pétalo con la misma cantidad de puntos y ya hemos 6 nos falta 1 y ya está aquí el pétalo terminado vamos a fijarlo sobre este punto alto con un medio punto llevamos cuatro nos queda un pétalo por trabajar tres cadenas doble lazada sobre este punto alto hacemos el punto alto doble y realizamos el último pétalo y aquí llevamos 3 4 5 y 7 ahora este último pétalo ya no lo vamos a fijar aquí sino que vamos a hacer un punto alto para fijarlo no lo vamos a hacer con medio punto entonces tomamos una lazada y aquí realizamos un punto alto nos debe de quedar de esta manera vamos ahora a trabajar como lo hicimos de este lado igual puntos altos aquí ya hicimos uno tenemos que llegar hasta aquí con un total de 13 así es que dentro de estas cadenas tejemos 11 con el que acabamos de realizar son 12 y el que vamos a fijar aquí son 13 entonces realizó los 13 puntos altos ya realicé los 13 puntos altos aquí bajo a la tela haciendo cuatro casitas una sobre cada una de estas y luego punto altas y luego punto alto sobre punto alto hasta aquí serían 10 pero vamos a hacer dos más en este espacio y uno sobre este para que en total nos den 13 así es que tejemos cuatro casitas 13 puntos altos una casita y luego cuatro puntos altos que son los que van a estar pegados aquí a la tela bien esta vuelta le decía en la última vuelta de este motivo nos va a quedar como esta figura de aquí entonces trabajo esta parte que nos queda hasta llegar a la tela bien ya terminé el motivo observen como queda únicamente aquí en el motivo de la esquina en esta última vuelta en esta parte de aquí tejimos 13 puntos altos en el resto de los motivos que queden entre esquinas esta parte de aquí tendrán la misma cantidad de puntos que el que está aquí abajo nada más aquí hicimos aumentos en la esquina precisamente pues para que no nos quedara estirado este motivo bien aquí pues ya estamos en la base de la tela ya fijamos con medio punto aquí a la tela y subimos tres cadenas y realizamos un punto alto en el siguiente espacio para continuar con el segundo motivo y para esto pues vamos a hacerlo por la parte de atrás aquí pues vamos a continuar tejiendo en esta base de aquí tres puntos altos más ya están ahí tejemos dos cadenas y punto alto sobre este punto alto en este espacio tejemos tres puntos altos más para formar nuevamente una base triangular como esta igual con la misma cantidad de puntos entonces aquí tejo cuatro ya están ahí y ahora voy a tejer sobre estos puntos altos que me quedan un total de cuatro casitas dos cadenas cuento uno dos tres aquí realizó el siguiente punto alto para que se me forme una casita dos cadena dos cadenas uno dos tres siguiente casita dos cadenas uno dos tres dos cadenas dos cadenas y aquí en el último hacemos el último punto alto para formar la siguiente casita bien aquí no vamos a continuar hacia acá sino que a partir de aquí después de las cuatro casitas en esta vuelta vamos a girar y realizar lo siguiente vamos a hacer nuevamente casita sobre casita cuatro casitas una vez que lleguemos aquí tejemos siete puntos altos una casita y bajamos con cuatro puntos altos y nos pegamos a la tela lo que vamos a hacer aquí en la vuelta que sigue sería exactamente lo mismo que está aquí hagan de cuenta que ahorita vamos a hacer estas cuatro casitas y siete puntos altos como está aquí una casita de espacio y otros cuatro y nos pegamos a la tela en la siguiente vuelta hacemos esto mismo hasta llegar aquí nada más cuatro casitas nos regresamos y tejemos otras cuatro casitas y hacemos esta base de 13 puntos altos y bajamos y bajamos entonces aquí voy a continuar esta vuelta realizo la siguiente les muestro cómo queda para que no les quede confusión y ustedes continúan con las dos que siguen aquí levantamos cinco cadenas para formar una casita y aquí tejemos un punto alto ahí está una casita dos cadenas dos cadenas otra casita dos cadenas dos cadenas y y y un punto alto ya tenemos aquí las cuatro casitas una sobre cada una y dijimos vamos a tejer hasta aquí un total de siete puntos altos una casita y otros cuatro puntos altos entonces yo esta parte la voy a adelantar terminé la vuelta cuatro casitas siete puntos altos otra casita cuatro puntos altos y me pegué a la tela después de estos dos puntitos entonces aquí subimos tres cadenitas como lazada hago punto alto a la tela y giro tejo tres puntos altos más dos cadenas punto alto sobre este punto alto para que se me forme esta casita y ahora vamos a tejer aquí 10 puntos altos 3 aquí y uno sobre cada uno de estos siete hasta llegar aquí con 10 y cuatro casitas una vez que terminamos esta vuelta así con esta cantidad de puntos que dijimos son 10 aquí y estas cuatro casitas giramos y en esta siguiente vuelta que vamos a hacer aquí nuevamente vamos a hacer cuatro casitas y aquí ya va a corresponder a hacer 13 sería exactamente lo mismo que les decía que hicimos en esta vuelta miren aquí están las cuatro casitas aquí son 13 puntos altos un espacio y otras cuatro aquí también vamos a hacer lo mismo cuatro casitas 13 puntos altos hasta aquí un espacio sobre este grupo y otros cuatro pegados a la tela entonces esta parte la voy a avanzar hasta llegar aquí bien pues terminé la vuelta así como les indique así no debe de quedar esta vuelta vamos a ahorita a continuar con la parte de atrás donde vamos a ir formando otro triangulito igual a este pero aquí ya cuando lleguemos a esta parte si vamos a continuar ya con esta figura como la que tenemos aquí para formar en esta parte de arriba lo mismo que hicimos aquí en la esquina entonces ahorita continuamos por la parte de atrás para ir formando el segundo motivo dejo tres cadenas tomó lazada y hago punto alto en la tela giro tejo tres puntos altos aquí tres puntos altos aquí para formar una casita y aquí tres más para empezar a formar igual que aquí la base del siguiente triangulito así y en este espacio de aquí vamos a ubicar nuevamente cuatro casitas como lo hicimos aquí bien pues una vez que terminamos las cuatro casitas observen cómo queda esta vuelta ahora a partir de aquí vamos a tejer ocho cadenas que fue lo mismo que hicimos en esta parte de aquí de la esquina una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a tomar lazada y en esta parte de aquí vamos a realizar un abanico esto con la misma cantidad de puntos como el que hicimos en la esquina cinco cadenas y aquí mismo terminamos el abanico con otros cuatro puntos altos bien tejemos nuevamente ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a pegar estas ocho cadenas sobre este punto alto lo vamos a hacer con un punto deslizado nos deslizamos por aquí hasta llegar al siguiente punto alto con tres puntos aquí está el primero 2 y 3 vamos a girar tejemos nueve puntos altos hasta llegar aquí para que con este se nos haga un total de 10 ya que tengamos los 10 puntos altos hacemos dos cadenas y nos pasamos a estas cadenas del abanico y hacemos otro abanico igual una vez que terminemos con este abanico vamos a realizar ya esté en la vuelta que va hacia la tela pues lo mismo que hicimos aquí y y y y y y y y y ya que terminamos el abanico entonces dos cadenas punto alto aquí sobre este punto alto realizamos los nueve puntos altos hasta llegar aquí para que junto con este hagamos los 10 que corresponden a esta parte una vez que hagamos los 10 puntos altos toca realizar cuatro casitas siete puntos altos espacio y otros cuatro vamos a llegar hasta aquí una vez que lleguemos hasta aquí vamos a realizar lo mismo que hicimos en esta vuelta cuatro casitas siete puntos altos espacio y estos cuatro esta vuelta se repite entonces continuamos realizando esa vuelta bien pues así nos quedó esta vuelta ya la bajamos hacia la tela terminamos aquí los 10 puntos altos cuatro casitas aquí corresponden siete puntos altos un espacio cuatro puntos altos y esta base e inicio de lo que será la siguiente vuelta en esta siguiente vuelta que se va a realizar por la parte de atrás corresponde hacer esta parte de aquí vamos a trabajar aquí cuatro puntos altos una casita y en este espacio de aquí diez puntos altos cuatro casitas y después de esas cuatro casitas vamos a hacer lo mismo que aquí tejemos ocho cadenas vamos a realizar aquí dos casitas aquí quedó una pero en la siguiente vuelta quedan dos el abanico y hacemos lo mismo por este lado una vez que nos pegamos vamos a iniciar la última vuelta y ahí es cuando voy a regresar nuevamente con ustedes para explicarles nuevamente la elaboración de estos pétalos bien esta parte la voy a adelantar voy a adelantar aquí considero este está más que entendible cómo lo van a hacer igual si tuvieran alguna duda observen bien el esquema el gráfico cómo debe de quedar o me hacen comentarios aquí mismo o me buscan por facebook bien voy a adelantar toda esta vuelta se las muestro cómo debe de quedar y ahorita nos vemos en la última vuelta bien pues esta vuelta que avance ya estamos en la penúltima vuelta del segundo motivo aquí como les indique trabajamos la base de cuatro puntos altos el espacio sobre estos puntos altos se tejieron diez puntos altos cuatro casitas ocho cadenas estas dos casitas el abanico nuevamente dos casitas y las ocho cadenas que ya pegué aquí con punto deslizados igual me deslizando hacia acá para iniciar la última vuelta entonces aquí sobre las cadenas voy a tejer nuevamente diez puntos altos para que me quede igual como esta parte de aquí abajo y vamos a empezar a hacer los pétalos entonces tejo los diez puntos altos ya que tenemos terminados los diez puntos altos aquí vamos a realizar los pétalos para eso recuerden son dos lazadas y en este punto alto hacemos el punto alto doble subimos tres cadenas y en este espacio tejemos seis más bien llevamos aquí un total de cinco seis y siete pegamos aquí con medio punto tres cadenas doble lazada sobre este punto alto otro punto alto doble y repetimos lo mismo que hicimos aquí el procedimiento para hacer estos pétalos es exactamente lo mismo que hicimos aquí una vez que terminemos con los cinco pétalos que los debemos de terminar aquí bajamos haciendo los diez puntos altos pero primero en laki y vamos a hacer페 travel un espacio-espacio y 4 continuum y cuatro puntos altos en parte la voy a adelantar se trabajaría pues exactamente lo mismo que hicimos aquí con la única diferencia que aquí quedan 10 puntos altos aquí quedaron 13 por ser la esquina pero el procedimiento es el mismo entonces hacemos esta parte bajamos a la tela y con eso estaríamos terminando el segundo motivo bien pues avanzamos ya hacia la tela terminamos la vuelta haciendo los pétalos igual como lo explicamos aquí en el motivo de la esquina bajamos a la tela haciendo aquí los 10 puntos altos cuatro casitas 13 puntos altos el espacio la base de 4 y nos pegamos aquí yo ya inicié el proceso para el tercer motivo a partir de aquí la explicación es exactamente igual a lo que hicimos a partir de aquí aquí estaríamos realizando esta vuelta si se trabaja primero toda esta parte así como se les indicó cuando trabajamos aquí y luego en esta siguiente vuelta es que ya le damos esta figura yo voy a avanzar hacia la esquina les muestro cómo llegar a la siguiente esquina y posteriormente explicó el cierre bien pues aquí ya llegué donde vamos a realizar la segunda esquina observen como este motivo termina aquí justo tres casitas antes de la esquina ustedes pues de acuerdo al tamaño de su tela tienen que hacer los cálculos para que igual este motivo termine así tres casitas antes de la esquina para que les quede como tenemos el diseño en este caso de la esquina como se las mostré pues al inicio entonces aquí ya llevo estas dos vueltas del siguiente motivo que continúa aquí precisamente antes de realizar el de la esquina entonces aquí voy a avanzar este bajo a la tela vamos a continuar ahora pero por la parte de atrás entonces aquí pues vamos a tejer tres cadenitas tomamos lazada y aquí en la esquina donde ya previamente tengo ahí el orificio vamos a sacar aquí la hebra para continuar bueno ahí se nos vino con un nebrita de la tela pero no pasa nada vamos a continuar entonces así nos queda giramos y trabajamos y trabajamos esta parte como ya lo hemos trabajado cuando iniciamos puntilla entonces aquí son tres puntos los que tenemos que realizar aparte de las cadenas que subimos bien ya tenemos aquí la base de cuatro dos cadenas punto alto sobre este punto alto tomamos lazada y realizamos diez puntos altos hasta aquí en esta vuelta se hicieron siete se va a hacer uno sobre cada uno más tres más en este espacio aquí ya tenemos uno dejemos dos aquí y siete acá para que nos dé un total de diez ya que tengamos los diez puntos altos subimos para hacer casita sobre casita y tener nuevamente cuatro así es que esta parte como ya la realizamos en otros motivos la voy a adelantar una vez que terminamos esta vuelta una vez que terminamos esta vuelta de cuatro casitas 13 puntos altos se hace una casita más y a partir de aquí continuamos trabajando sin avanzar hacia acá sino que aquí giramos y tal como lo hicimos al principio vamos a hacer aquí cuatro filas de casitas aquí tienen que quedar en total cinco casitas entonces aquí levantamos cinco cadenas y fijamos en este primer punto alto otro punto alto y aquí se nos formó la primera casita tejemos tres casitas más perdón cuatro para que se nos formen cinco aquí llevamos dos dos tres cuatro 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 y cinco y cinco bien aquí ya tenemos cinco casitas ahora antes de continuar hacia arriba e ir formando más casitas como aquí primero vamos a terminar el motivo que se forma sobre esta red de casitas para para eso aquí vamos a tejer ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a tomar lazada y en esta parte hacemos el abanico una vez que terminamos el abanico continuamos hacia acá haciendo lo mismo tejemos ocho cadenas y nos pegamos aquí este procedimiento ya lo hicimos entonces calculo que ya saben aquí cómo trabajarlo lo voy a adelantar y ahorita nos vemos en la siguiente vuelta una vez terminada una vez terminada esta vuelta así como les indique nos pegamos aquí con punto deslizados subimos tres puntos deslizados y ahora vamos a trabajar por el lado de enfrente en el lado de enfrente lo que vamos a hacer es tejer dentro de las cadenas los 10 puntos altos los 10 puntos altos que van aquí aquí ya hicimos el primero así es que tejemos nueve más hasta llegar aquí posteriormente nos pasamos al abanico haciendo primero una casita el abanico igual que este siguiente otra casita otra casita y nuevamente 10 puntos altos después de los 10 puntos altos bajamos hasta llegar aquí y formar nuevamente otra fila de casitas en este caso son 5 y de ahí nos regresamos para seguir trabajando este motivo hasta terminarlo bien yo voy a avanzar toda esta parte los motivos ya sabemos aquí cómo se trabajan ya lo explicamos al inicio simplemente hay que seguir bien la explicación que ya se dio entonces avanzó hasta llegar al punto en que tengamos que bajar hacia este lado bien pues aquí ya vamos a empezar a pegarnos nos queda pegarnos al inicio y esta vuelta será por el lado de atrás nos queda por realizar o terminar el motivo que va a ir aquí y el que va a ir aquí entonces aquí después de pegarnos a la tela tejemos tres cadenas tomamos lazada y hacemos un punto alto sobre este medio punto de inicio este punto alto lo vamos a hacer más cortito así es que solamente dos sacadas hacemos ahí giramos giramos y en esta parte pues realizamos los tres puntos que van aquí en la base de la tela y continuamos trabajando el motivo aquí pues sigue una casita 3 puntos altos más 3 puntos altos más y aquí sigue casitas bien cuando lleguemos aquí después de estas cuatro casitas entonces aquí vamos a trabajar las ocho cadenas y el abanico en esta parte bien el proceso para trabajar estos motivos ustedes ya lo saben ya saben cómo realizarlo yo lo voy a adelantar simplemente regresar en cuando estemos en esta parte para empezar a pegarnos y con eso cerramos poco a poco la puntilla bien pues aquí ya di la vuelta por enfrente y realicé esta parte me voy a volver a pegar aquí y aquí falta falta realizar en esta parte esta base de cuatro puntos altos aquí ya hicimos uno hacemos dos más y nos pegamos busco aquí la tercera cadena que es esta y me deslizó ahora vamos a subir por este punto alto hasta llegar aquí igual lo vamos a hacer con puntos deslizados ahí tenemos uno 2 3 4 y 4 bien si a ustedes les sale mejor deslizarse con tres puntos lo pueden hacer verdad entonces yo aquí lo hice con cuatro bueno vamos a girar y y tejemos dos cadenas y sobre este punto alto hacemos otro para que se forme la casita que va a ir aquí ahora toca hacer aquí los diez puntos altos acuérdense primero van cuatro aquí van siete en esta vuelta van diez entonces hacemos esta vuelta como la hemos estado trabajando con la misma cantidad de puntos que van aquí bien pues prácticamente este motivo ya está terminado ya realicé la última vuelta bajando hacia la tela aquí nos queda trabajar dos puntos altos más aquí tenemos 10 con este que está aquí son 11 y los dos que nos hacen falta se hacen los 13 que deben de ir aquí entonces aquí dijimos solamente vamos a tejer dos tomamos lazada y en este espacio tejemos aquí un punto alto uno 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 más y nos pegamos aquí con un punto deslizado o un punto raso así vamos a subir por aquí hasta llegar aquí para continuar con la siguiente vuelta aquí hacemos un punto aquí hacemos un punto dos tres y cuatro vamos a girar y ahora corresponde trabajar sobre los 13 puntos altos cuatro casitas giramos una vez que terminamos las cuatro casitas y voy a explicar aquí y lo que vamos a hacer vamos a trabajar aquí tres filas más de casitas ya que tengamos la el triangulito que va aquí de casitas que queda pues como este o como este de aquí una vez que nos peguemos aquí vamos a trabajar el último motivo como este entonces aquí bajo hacia acá para irme pegando aquí y pues vamos a trabajar las cuatro casitas que nos hacen falta bien una vez que terminamos las cuatro casitas de aquí de esta vuelta vamos a realizar la última la última fila de casitas inicio con cinco cadenas y realizó las casitas correspondientes y realizó las casitas correspondientes bien aquí si nos tenemos que pegar aquí y nos tenemos que deslizar así es que hacemos dos cadenas busco aquí la unión y me pegó con punto deslizado o punto raso subo por este punto alto hasta llegar aquí ahí está un punto 2 3 y 4 vamos a girar y trabajamos ahora las ocho cadenas y en esta parte de las cinco cadenas realizamos un abanico posteriormente bajamos hacia este lado de este motivo y volvemos a realizar las ocho cadenas y nos pegamos a esta parte y empezó una vez que nos que realizamos esta vuelta nos pegamos aquí con un punto deslizado y subimos tres puntos más ahora se trabaja por enfrente para eso tenemos que girar nuestro trabajo y ya por este lado vamos a realizar esta vuelta donde van los diez puntos altos esta casita el abanico y luego bajamos y nos pegamos y así sucesivamente hasta terminar este motivo nos vamos a ir pegando aquí en este caso con puntos deslizados subimos para proceder a realizar la siguiente vuelta y lo mismo por este lado entonces yo avanzó en las vueltas que nos hacen falta pues esta parte usted ya saben cómo trabajar los motivos y nos vamos a estar pegando igual como lo hicimos aquí entonces avanzó hasta que lleguemos aquí terminamos la puntilla bien pues estamos a punto de cerrar la puntilla aquí prácticamente ya terminó el motivo llevo hasta aquí ocho puntos altos recuerden que deben de ser diez entonces nada más nos queda trabajar uno porque estas cadenas de aquí igual nos van a ser el décimo punto alto entonces trabajamos dijimos uno más me pego aquí con un punto deslizado hago una cadenita más y corto el hilo esta hebra la escondo ahorita muy bien plancho los motivos y les muestro cómo nos quedó el resultado final bien pues así quedó nuestra puntilla muy bonita espero les haya gustado se les facilita realizarla ya que luce muy bonita yo las espero aquí en un siguiente tutorial tutorial donde les traeré otra hermosa puntilla nos vemos hasta la próxima bye